No despiertes y sueñas, amores, niña hermosa, soñar es amar Despertar es quebrar ilusiones, hallar entre sombras la amarga verdad No despiertes si vives soñando, en tu mente hay corriente de sol En tus sueños se enciende el suspiro que te llega ni a callar tu voz Soñar y nada más, un mundo de ilusión, soñar y nada más Con un querer arrugador, soñar que tú y yo seré y vive para ti Soñar, siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar Soñar y nada más, en una noche de quietud, en una noche que misteriosa va Buscando amor y beatitud, volarán las estrellas de divinos resplandores Y les a terminar, vivir un ideal, soñar y nada más Soñar y nada más, con un querer arrugador, soñar que tú y yo seré y vive para ti Soñar y nada más, con un querer arrugador, soñar que tú y yo seré y vive para ti Soñar y nada más, con un querer arrugador, soñar y nada más Soñar y nada más, en una noche que misteriosa va Buscando amor y beatitud, volarán las estrellas de divinos resplandores Soñar y nada más, con un querer arrugador, soñar y nada más